¡Muy buenas Cracks! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¡Bien! ¡Bueno! No voy a hablaros de YouTube, ¿vale? Hoy. Bueno, considero que todos los que estáis aquí, todos los que estáis aquí son lo suficiente inteligentes, ¿no? Como para saber cuál es la mejor plataforma a día de hoy para invertir en publicidad. Así que no voy a repetir cosas que ya he dicho, ¿vale? Sino que se me escucha bien, ¿no? Sí. Bien. De lo que voy a hablar, básicamente, van a ser ciertas acciones o ciertas técnicas que nosotros hemos aplicado en la agencia y que nos ha permitido, pues, tener un crecimiento bastante chulo durante este año, ¿vale? Sobre todo enfocado a la parte de new business, a la parte de captación, porque me he dado cuenta de que las agencias normalmente son muy buenos en lo suyo, son muy buenos en Facebook Ads, son muy buenos en SEO, pero quizás esta parte de captación de clientes, pues, cuesta un poco más, ¿no? Y nosotros en la agencia no es que hagamos las cosas ni mejor ni peor que otras personas, pero sí que es verdad que esta parte de captación la tenemos bastante cubierta. Y esto es lo que vamos a hablar hoy. A ver si consigo... Vale. Yo todo lo que os voy a explicar, ¿vale? Son aprendizajes que he ido obteniendo, sobre todo en mis anteriores agencias, que, bueno, Maggi ya os he explicado un poco, pero sobre todo en JeffNet, yo estuve 10 años gestionando una agencia, fui socio y cofundador. Fue una agencia en la cual cuando yo me fui estábamos facturando aproximadamente un millón de euros al año. Éramos un equipo de 35 personas, ¿vale? En nómina todos los que estábamos allí. Y sí que es verdad que empezamos el proyecto siendo tres socios, pero llegó un punto en el cual entraron dos personas más al proyecto, ¿vale? Básicamente porque nosotros éramos buenos en lo nuestro, pero a nivel de negocio no teníamos ni idea, ¿vale? O sea, éramos yo, que era pintor de coches, o sea, venía de un taller. Otro socio reparaba ordenadores, o sea, que ni idea de negocio tampoco. Y otro socio era desarrollador web, o sea, súper cuadriculado, ¿vale? Y no teníamos ni idea de cómo escalar un negocio, y es por ese motivo que decidimos que entraran dos personas más, que en ese momento fue Mark Ross y Risto Mejide, y dos personas conocidas dentro del ecosistema. Y ahí sí que nos aportaron una visión de negocio que nosotros en ese momento no teníamos, y la verdad es que fue allí que aprendí muchísimo, ¿vale? Bueno, esto es una foto de Jeff Net, como podéis ver, era un pequeño jabalí. Y gordo, pequeño y gordo. Y todo lo que aprendí allí es lo que he puesto en práctica en mis agencias actuales, ¿vale? En primer lugar, AdSanRoll. AdSanRoll tiene un año de vida, ¿vale? Lo fundé exactamente ahora hace un año, y hemos conseguido una facturación de 800.000 euros en el primer año, ¿vale? O sea, creo que está por encima de la media. Y luego pues tenemos Panel Cracks, que es la agencia que he constituido con estos dos jabalís, que también os hablaré de ella un poquito más adelante. Y bueno, básicamente, bajo mi experiencia, si queremos hacer crecer y escalar una agencia, hay cinco puntos clave que tenemos que hacer muy bien, ¿vale? En primer lugar, lo que es la captación de leads, es decir, constantemente tenemos que estar recibiendo leads y oportunidades de negocio, porque esto es la gasolina que va a hacer crecer nuestro negocio. En segundo lugar, que la gran parte de estos leads, o el porcentaje más alto, acabe convirtiéndose en clientes, ¿vale? Luego está el tema de fees de agencia, que también lo hablaremos, y tiene que ver con, sobre todo, cobrar tarifas que estén por encima del precio de mercado de otras agencias. Porque solo de esta manera podremos ser escalables, ¿vale? Y ahora veremos también de qué manera podemos cobrar más por nuestros servicios. La parte de retención de clientes, también la mencionaremos, pero no demasiado, porque al final vosotros ya sabéis cómo gestionar clientes, ya sabéis cómo conseguir resultados, dar un buen servicio, pero creo que también puedo mencionar un par de cosas que pueden ser interesantes. Y luego rentabilidad en cuanto a la estructura. A medida que vamos creciendo a nivel de negocio, es importante que tengamos la capacidad de gestionar esta parte interna para que sea rentable, ¿vale? Nosotros en H&R hemos perseguido y logrado 5 KPIs, que es lo que nos ha permitido ir creciendo. En primer lugar, el hecho de presentar una propuesta comercial al día, ¿vale? Es decir, que cada día haya una nueva oportunidad de negocio. En segundo lugar, disponer de una tasa de cierre del 70%, es decir, que el 70% de estas propuestas que presentamos se acaben convirtiendo en clientes. Ahora veremos de qué manera lo hemos hecho nosotros y algo que podréis aplicar perfectamente. Cobrar fees aproximadamente de unos 2.000 euros de promedio, ¿vale? Tasas de retención de cliente de aproximadamente el 80%, es decir, que al finalizar un año como agencia hayamos conseguido mantener el 80% de nuestros clientes en activo. Y por último, colaboraciones por proyectos, que esto ahora os explicaré también en qué consiste. ¿Cómo lo hemos hecho nosotros para llegar al punto de presentar una propuesta comercial al día? ¿Vale? Digo una propuesta comercial al día porque realmente, de la manera en que hacemos nosotros estas propuestas, ahora os explicaré, sería totalmente inviable preparar más de una propuesta al día, ¿vale? Si ese punto llega, tenemos que externalizar, comerciales, closes, lo que sea, pero es a nivel humano inviable porque dedicamos muchas horas a preparar estas propuestas. ¿Cómo lo hemos hecho nosotros para tener este flujo constante de captación de leads? Pues básicamente, hemos tenido diferentes fuentes de captación, todo lo que es marca personal a mí me ha ayudado mucho, todo lo que es página web, LinkedIn, Instagram, ya veis vosotros cómo trabajo yo en mi Instagram, que no lo enfoco mucho a trabajo, ¿no? Solo hago que subir fotos de mi perra o de mi coche, ¿no? Pero últimamente me está generando bastante negocio, así que yo recomiendo que lo trabajéis. Evidentemente, estar en la Mastermind también me ha ayudado a conoceros a todos vosotros y algunas cosas se han convertido en negocio y otras, pues no, pero sois amigos y no pasa nada. Y lo que yo os recomiendo, y esto es lo que a mí me ha permitido tener esta constancia en cuanto a captación de nuevo negocio, es que invirtáis en publicidad, ¿vale? Que invirtáis un mínimo de volumen en publicidad. Claro, cuando yo recomiendo invertir en publicidad, ¿en qué plataformas normalmente lo recomiendo que lo hagáis? Facebook, sobre todo Facebook. Si queréis preparar una propuesta al día y que no se presente nadie a la llamada, invertir en Facebook, no. Yo siempre voy a recomendar lo que a mí me ha funcionado, yo he invertido en LinkedIn, he invertido en Facebook, he invertido en Google, y realmente aquellos leads que tienen más probabilidad de convertir son los que vienen de Google, ¿vale? O sea, al final nosotros lo que tenemos que pensar es, si alguien quiere contratar nuestro servicio y nos busca, ¿no? Si alguien busca gestor de campañas Facebook Ads, si alguien busca agencia Facebook Ads, si alguien busca agencia YouTube Ads, o experto en Facebook Ads, que es un servicio que podemos dar nosotros en la agencia, si cuando alguien hace este tipo de búsquedas porque realmente necesita este servicio, nosotros no estamos apareciendo, de alguna manera estamos perdiendo oportunidades de negocio, porque realmente, ya lo sabéis vosotros, pero la mejor manera de invertir en marketing es aquella que te permite llegar al usuario que está en un momento más cercano a la decisión, y eso es Google Ads, porque son ellos los que vienen a nosotros. Nosotros hemos estado durante mucho tiempo apareciendo para según qué búsquedas, agencia YouTube Ads en primera posición, agencia Facebook Ads en primera posición, agencia Google Ads en primera posición, y esto realmente no es porque invirtamos un pastizal, o sea, la gente se piensa que invierto mucha pasta en publicidad, y ahora quizás un poquito más, pero para mantener estas primeras posiciones no hace falta invertir mucho dinero, hace falta aplicar ciertas técnicas, que yo os voy a mencionar algunas de ellas, por ejemplo, el hecho de adaptar nuestros anuncios a la búsqueda del usuario, ¿qué significa esto? Si alguien busca especialista en Facebook Ads, pues que especialista en Facebook Ads aparezca en el título de nuestros anuncios, que especialista en Facebook Ads aparezca en la descripción de nuestros anuncios, que aparezca en la URL, igual que si buscan agencia YouTube Ads, que agencia YouTube Ads aparezca en el título, en la descripción, en la URL, ¿esto por qué creéis que tiene que ser así? ¿Alguien me lo sabe decir? ¿Quién ha dicho eso? La calidad del anuncio, ¿vale? Jaime, ¿también ibas a decir lo mismo? Relevancia, exacto. O sea, aquí hay dos motivos, por los cuales es muy bueno que esto se produzca. En primer lugar, de cara al usuario, el usuario se va a sentir súper identificado con el anuncio, va a ver que exactamente lo que ha buscado es lo que se está encontrando en el anuncio, va a decir, hostia, pues me van a dar exactamente lo que yo necesito, esto va a aumentar los CTRs, todo lo que sea aumentar CTRs es bueno para nosotros. Pero en segundo lugar, y ya a ojos de Google, tengamos en cuenta que Google lo que quiere es que nosotros como anunciantes en todo momento mostremos un contenido relevante para la búsqueda del usuario. Y si Google ve que exactamente la keyword que ha buscado el usuario es la que está en nuestro anuncio, Google nos va a dar más nivel de calidad, que el nivel de calidad es un número que va del 1 al 10 y contra más cerca no estemos al 10, menos TPCs pagaremos y mejor posicionamiento tendremos, si esto se produce, nos va a permitir ir un paso por delante de la competencia, tener una muy buena posición y no invertir grandes cantidades de dinero. Y luego otra cosa que recomendaría, si es que realmente queréis aplicar esta estrategia de captación, es que hagamos uso de las palabras en concordancia amplia. No sé si sabéis cómo funcionan las concordancias, pero la concordancia amplia nos permite básicamente llegar a todas aquellas personas que están buscando y que con su búsqueda están demostrando una intención de contratar nuestro servicio. Y esto a nosotros nos ha permitido llegar a búsquedas super long tail que en ningún caso hubiésemos podido llegar si hubiésemos utilizado concordancias más exactas, más frases. Y claro, el click en una palabra clave de este tipo, tan long tail, es muy barato, porque cuánta gente está pujando por esto. O sea, esto en ningún momento lo consideraríamos ni nosotros ni en la competencia como una palabra clave. El hecho de utilizar palabras clave amplias nos permite esto, y aquí lo podemos ver perfectamente. Si esta redonda es el total de cobertura a la que podemos llegar a través de búsquedas, fijaros la cantidad de palabras clave exacta que tendríamos que incluir para llegar a toda la audiencia. Y de hecho no llegaríamos a toda porque nos estaríamos perdiendo alguien seguro. Entonces, el hecho de utilizar palabras clave amplia nos va a permitir llegar a toda la cobertura a la audiencia a través de búsquedas. ¿Y qué pasa con estas personas que nos buscan que ven nuestro anuncio en Google pero por el motivo que sea no hacen clic en él? Nosotros lo que hacemos es que estas personas cuando vayan a YouTube vean un anuncio nuestro. Sobre todo tenéis que poner unas gafas de sol. ¿Vale? Y andar por la calle. Pero, claro, aquí utilizamos el formato vídeo que es el que nos va a permitir conectar más con la audiencia y llevarlos a nuestra página. Entonces, ¿qué conseguimos con esto? Esto es la High Intent Strategy. ¿Alguien la conoce? ¿La High Intent Strategy? ¿Quién es el creador de la High Intent Strategy? Yo soy el creador de la High Intent Strategy. ¿En qué consiste? Pues en llegar a toda la audiencia que está buscando nuestro producto. En resumen es, si de cada 100 personas que busca nuestro producto en Google, imaginaros que la CTR es de un 10%. De 100 búsquedas conseguimos 10 clics a nuestra página. ¿Correcto? Imaginaros que, bueno, estamos perdiendo un 90% de audiencia que nos está buscando y que no hemos conseguido su click a través de una campaña de búsqueda. Si la tasa de conversión es de un 20%, en el mejor de los casos, estamos consiguiendo dos conversiones. Es decir, de 100 personas que nos están buscando, solo conseguimos dos leads. Estamos perdiendo mucha oportunidad de mercado. ¿Qué hace YouTube en este caso? El hecho de incluir YouTube nos va a permitir llegar a esta audiencia utilizando como parámetro de segmentación las palabras clave que se han utilizado en Search. Excluimos a aquellas personas que han hecho click en un anuncio de búsqueda para no solapar audiencias y luego, por otro lado, hacemos uso de YouTube también a nivel de retargeting para cubrir a estas personas que han entrado a nuestra página pero que, por el motivo que sea, no han convertido. Y así nos aseguramos de que toda persona que busca nuestro producto, nuestro servicio en Google, va a llegar a nosotros de alguna manera. Si no llega a través de Search, llegará a través de YouTube. YouTube nos va a permitir llegar al 90% de las personas que hacen búsquedas y además con costes mucho más bajos porque hay mucha menos competencia que en la red de búsqueda de Google. Si aplicamos esto, al menos en mi caso, me ha permitido que la gran parte de las tareas que yo ejecuto durante mi día a día en la agencia sean propuestas comerciales. mínimo una propuesta comercial al día porque, repito, no se pueden hacer más y ahora os explicaré por qué motivo esto es así. Vale. Sí, dime. ¿Los que ven el anuncio en YouTube han visto previamente el otro o...? No tiene por qué. No tiene por qué. Pero sí que es verdad que la gran parte de las... O sea, si nosotros somos capaces de aparecer en el 100% de las búsquedas, nos aseguramos que este anuncio de YouTube sí que va a ser una persona que ha visto nuestro anuncio pero que lo haya visto o no es poco relevante. Al final, lo interesante aquí es captar esa intención del usuario que la intención la ha demostrado con su búsqueda. Vale. ¿Cómo lo hacemos nosotros para disponer de una tasa de conversión de alrededor del 70%? Yo os explico el proceso de venta que nosotros seguimos. No es ni mejor ni peor que otro pero funciona. Entonces, yo todo lo que a mí me ha funcionado yo os lo voy a explicar. Nosotros recibimos el lead, un lead de una persona que ha rellenado el formulario de nuestra web y lo recibimos con un formato concreto que es el nombre, el mail, el número de teléfono sobre todo y la URL y el nombre del negocio para poder hacer una mini investigación antes de contactar con él porque lo que vamos a hacer es contactar con él a través de una llamada. ¿Vale? Yo lo que os diría es que esta llamada no tarda más de una hora en producirse. ¿Vale? Esto parece una tontería pero el hecho de ser rápidos en esta llamada nos va a dar cierta eficiencia. ¿Vale? Y os lo digo porque yo he conseguido cerrar clientes que en el momento en que me han dicho el feedback me han dado un feedback de por qué han decidido contratarnos a nosotros y no a otra agencia en muchos casos coinciden en que me dicen ostras es que me sorprendió lo rápido que me llamaste. ¿No? Me llamó la atención lo rápido que fuiste. Y esto es importante para un posible cliente. Y luego tengamos en cuenta una cosa y es que así como nos han rellenado los formularios en nuestra web habrán rellenado tres, cuatro o cinco formularios más. Van a hablar con cuatro o cinco agencias más. El hecho de que seamos nosotros los primeros ¿Vale? En esta llamada lo que se va a producir es que nos va a explicar su proyecto nos va a explicar sus experiencias con otras agencias nos va a explicar sus objetivos ¿No? Claro, es una llamada de 30 a 40 minutos. Esa llamada si más o menos ha habido cierta afinidad el cliente no tiene por qué seguir atendiendo otras llamadas. El cliente no quiere estar explicando lo mismo ¿No? Si esa llamada ha ido bien tú la has escuchado y más o menos ha habido afinidad este posible cliente va a decir bueno yo al menos me espero a escuchar esta propuesta y luego si en el caso que no le encaje la propuesta igual va a buscar otras agencias. Pero de verdad vemos la importancia que tiene a ser rápidos a la hora de hacer esta llamada. En esta llamada o sea el objetivo es que haya una segunda llamada en este caso ya una videollamada donde ya nos pongamos cara nos conozcamos y demás para presentarles una propuesta estratégica ¿Vale? Ahora os explicaré pero para preparar esa propuesta estratégica es importante que dispongamos de cierta información por parte del cliente ¿Vale? Información que a priori nosotros no tenemos y esta información dependerá de la industria es decir si es un e-commerce nos interesará saber qué tasas de conversión tienen qué ticket medio tienen qué ROAS es su objetivo ¿No? Por ejemplo si es una empresa de servicios pues igual nos interesará saber pues no sé qué porcentaje de los leads acaba cerrando el ticket medio de los clientes ¿Vale? Una vez tenemos esa información que yo lo que recomiendo es que si la podemos hacer en la llamada esa información recibirla en la llamada mejor porque habrá menos fricción en el funnel y si no pues se le tendrá que enviar un mail con los puntos que necesitamos y ya damos pie a que esa persona no responda al mail y demás ¿Eh? Pero bueno si recibimos ese mail el tío está interesado y nosotros lo que vamos a hacer es preparar una propuesta estratégica ¿Vale? Una propuesta estratégica no es preparar un presupuesto ¿Vale? Es preparar el plan de acción que nosotros consideramos que tenemos que aplicar en su negocio para conseguir resultados ¿Vale? Es decir la estrategia ¿Vale? Ahora os explicaré de qué manera es esto pero de qué manera lo hacemos nosotros la idea es preparar esta propuesta para presentárselo y conseguir esta tasa de 70% ¿De acuerdo? Estas propuestas como os comentaba igual dedicamos pues no sé 3-4 horas en prepararlas porque son propuestas súper adaptadas al cliente o sea el cliente no puede detectar que es una plantilla que hemos utilizado y que lo mismo que le estamos explicando a él se lo estamos explicando también a otra llamada que vamos a atender mañana sino que el cliente o posible cliente lo que tiene que detectar es hostia tío pero si esta gente ha dedicado un tiempo aquí a empaparse sobre mi negocio y me han diseñado una estrategia sin cobrarla eso eso es lo que va a hacer que demostremos cierta implicación y que la probabilidad de que acabe siendo cliente sea más alta nosotros en estas propuestas estratégicas lo que incluimos es estudio de mercado y de la competencia una vez hecho este estudio de mercado y de la competencia a raíz de esto planteamos el plan estratégico que es todas y cada una de las acciones que proponemos hacer y luego una estimación de resultados esto siempre hay que incluirlo esto es un poco las presentaciones que nosotros utilizamos hacemos estudio de la competencia vemos un poco los mensajes que utilizan si tienen presencia en canales que palabras clave están posicionados que textos de los anuncios están utilizando si están saliendo o no para según que búsquedas hacemos un estudio de palabras clave cuantas veces se busca su producto en google definimos el plan de acción que palabras clave vamos a utilizar cuántas veces lo buscan a ellos frente a la competencia cómo trabajar las long tail bueno digamos que esto el cliente lo ve súper adaptado porque todos son anuncios dedicamos tiempo a crear anuncios donde el cliente vea su cara el cliente vea su negocio como previews ¿vale? cómo vamos a trabajar el funnel en facebook e instagram pues cada fase del funnel qué mensajes utilizaremos bueno esto cómo vamos a aplicar el remarketing omnipresente todo esto es lo que al final me he dado cuenta de que tienen una alta efectividad a la hora de cerrar un cliente y lo aprendí de Aftershare Aftershare es la agencia de Risto Mejide ellos son una puta agencia de presentaciones o sea ellos dedican su tiempo se dedican a preparar presentaciones cogen 5, 10, 15 personas se meten en una misma presentación y empiezan a pa, 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 pa hasta que llegue el día de presentarse al cliente ni quiere eso ni creado pues tiene mucha más importancia de la que nos pensamos realmente lo que también tenemos que incluir es una estimación de resultados ¿vale? porque esto ya lo sabéis vosotros pero cuando presentamos una propuesta a un cliente lo primero que quiere saber es ya, ya pero ¿cuándo voy a ser rentable? ¿no? ¿cuánto tiempo o cuánto dinero tengo que invertir hasta que empiece a ser rentable? pues incluyamos una estimación de resultados y aquí realmente pues al final pensemos que el objetivo es cerrarlo ¿vale? no seamos tontos porque me encuentro con agencias que hacen una estimación de resultados y dicen al cliente se lo dicen que en los tres primeros meses el ROAS va a ser negativo ¿sabes? eso no porque si ya nosotros no confiamos en los resultados que vamos a obtener no le digamos que va a tener un ROAS de cero los tres primeros meses planteémosle un escenario posible y en el caso de que nos diga hostia una tasa de conversión del 5% me parece muy alta bueno pues es que igual no tenemos una tasa de conversión del 5% el primer mes igual el primer mes es del 2% vamos a plantear un par de escenarios posibles para que veamos en el mejor de los casos lo que puede pasar y en el peor de los casos pues una foto de todo lo que puede ocurrir ¿vale? ¿qué pasa si presentamos o exponemos este tipo de presentaciones? lo primero es que demostramos una implicación ¿vale? porque realmente el cliente piensa hostias si de manera desinteresada y sin haberles pagado han dedicado un tiempo a preparar mi estrategia mi plan de marketing tú imagínate a esta gente si les pago tú imagínate a esta gente si les contrato ¿no? le mostramos cierta profesionalidad porque al fin y al cabo como os comentaba antes así como nos han solicitado presupuesto a nosotros nos han solicitado a tres agencias más pero otras agencias no van a hacer esto o sea aquí ya destacamos frente al resto aquí ya le estamos diciendo estamos diciendo que somos profesionales indirectamente le estamos diciendo que no somos baratos ¿vale? nos decía antes tenemos que cobrar fees que están por encima de mercado ¿vale? cuando estamos presentando esta propuesta el cliente ya va a ver que le vamos a pegar una clavada ¿no? el tío está acojonado el tío está diciendo madre mía con lo que me están enseñando tú imagínate cuando llegue al final bueno pues indirectamente ya le estamos diciendo que no somos baratos pero ya le estamos explicando el porqué porque tú imaginas tú fíjate cómo trabajamos nosotros ¿no? y esto va totalmente relacionado con el hecho de cobrar fees de unos 2.000 euros de promedio ¿qué podemos hacer? para cobrar fees de 2.000 euros de promedio preparar estas presentaciones top o sea de verdad que es muy importante que dediquemos tiempo a preparar presentaciones adaptadas al cliente y esto indirectamente nos va a permitir cobrar más encontrar nichos ¿vale? o sea a mí me ha ido muy bien YouTube Ads porque me ha permitido cobrar tarifas que están por encima de mercado claro como no hay especialistas en YouTube pues si quieren contratarme a mí pues yo soy caro no es como Facebook Ads ¿no? que hay tantos tantas personas que gestionan publicidad en Facebook Ads y que son muy buenos que no pueden cobrar yo cobro a lo mejor pues entre 1.500 o 2.000 euros por gestionar mensualmente por gestionar YouTube Ads esto con Facebook Ads no te lo puedes permitir porque habrá quien se lo haga por 300 euros igual mejor ¿no? digo YouTube Ads pero que a lo mejor el día de mañana es TikTok Ads o lo que sea ¿eh? por cierto utilizando tu estrategia en TikTok ¿me seguís todos aquí o no? ¿no? pues tenéis que coger y seguirme por favor que os vais a reír hacer cross-selling es decir tener una visión multicanal que la estrategia sea multicanal o sea si alguien viene porque quiere Facebook Ads eso está muy bien sí te vamos a hacer Facebook Ads pero nosotros lo que te vamos a plantear es una estrategia multicanal ¿vale? ¿vienes por Facebook Ads? sí pero ojo tú sabes que tu producto se busca tantas veces al mes ¿no crees que tienes que aparecer para estas búsquedas? o sea es muy fácil venderle otro producto aunque a un posible cliente siempre y cuando evidentemente le vaya a aportar valor ir a por infoproductores por ejemplo como Albert Albert es un claro ejemplo de infoproductores no le gusta no le gusta que le llamen infoproductor a Albert por eso lo digo le pido disculpas ¿eh? ¿por qué creo que es importante ir a por infoproductores y que esto nos va a ayudar a cobrar más? ¿por nuestras tarifas? pues básicamente porque un infoproductor va a necesitar de nosotros algo que va más allá de la propia gestión del tráfico ¿vale? nos va a querer que le gestionemos el tráfico pero evidentemente multicanal un infoproductor no quiere estar en Facebook Ads quiere estar en YouTube Ads quiere estar en Google Ads va a querer que le que les creemos todo el tema de landing page email marketing copies entonces claro ¿cuánto le podemos cobrar a un cliente por gestionarle todo esto? 3.000 4.000 5.000 euros ¿no? perfectamente pues es por esto que hemos creado Funnel Cracks Funnel Cracks estamos totalmente enfocados a infoproductores y además nos ha permitido darnos cuenta de algo y es que la tasa de retención de los clientes de Funnel Cracks es mucho más alta de la que yo puedo tener en Ads and Roll ¿vale? ¿por qué creéis que cobrar más y gestionar un infoproductor nos permite tener una tasa de retención más alta? ¿alguien me lo sabe decir? ¿un ejemplo? tienes más margen tienes más margen primero para crear una estructura que te permita que el cliente esté muy bien atendido ¿vale? si te pagan 500 euros a mí me vas a perdonar pero por muy buen servicio que quieras dar no vas a poder entonces te permite crear metodologías de trabajo aquí mi compañero Mayí es una puta bestia con metodologías de trabajo estructuras gestión de equipo y que el cliente acabe enamorado de nuestro servicio y luego claro te están pagando 3.000, 4.000 euros al mes o sea un cliente si está 3 meses contigo ha hecho una apuesta una inversión en tu agencia de 9.000, 10.000 euros o sea que se lo va a pensar dos veces antes de cambiar de agencia ¿no? bien ¿cómo hacemos o cómo conseguimos que la tasa de retención de clientes sea del 80%? esto aquí tengo vosotros tengo poco que enseñaros yo bajo mi experiencia realmente hay dos factores que influyen directamente a que un cliente se quede o se vaya de la agencia uno es el servicio y el otro son los resultados Jesús Jesús ¿ha cerrado? ¿ha cerrado el estornude? ¿close? vale servicio y resultados ¿vale? esto es lo que va a influir en que se queden o se vayan ahora bien hay uno que tiene más peso frente al otro ¿alguien me lo sabe decir? ¿qué creéis que valora más el cliente? ¿los resultados? ¿servicio? los resultados son importantes porque para eso te contratan pero bajo mi experiencia el cliente va a valorar muchísimo más siempre el servicio y te digo por qué yo he tenido clientes en los que hemos conseguido buenos resultados hemos cumplido las expectativas pero quizás no hemos aportado lo suficiente como agencia o o no hemos sido lo suficientemente proactivos y el cliente se me ha ido aún consiguiendo resultados y me he encontrado con casos contrarios es decir no estamos consiguiendo resultados pero hostias el cliente está viendo que hey vamos a probar esto vamos a probar lo otro esto no ha funcionado lo hemos analizado sabemos el por qué vamos a hacer esto ¿no? el cliente esto lo pone mucho en valor y eso es lo que realmente podemos aportar nosotros como agencia los resultados al fin y al cabo yo las campañas que más resultados me están dando son Smart Shopping en Google donde es todo automatizado y yo no tengo que meter mano para nada ¿vale? y si el cliente lo sabe que en muchas ocasiones lo sabe o le estás aportando algo como agencia que para eso te está pagando o el cliente va a decir hostia pero si esto lo puedo hacer yo perfectamente ¿no? es por eso que que bueno que la parte de servicio desde mi punto de vista y si tenemos que dedicar recursos o invertir en cómo afianzamos clientes yo recomendaría que pongamos más recursos a la parte de servicio que no a la de resultados que resultados pues bueno aquí hay muchas cosas que pueden influir como por ejemplo el producto del cliente y demás ¿no? y luego colaboración por proyectos y con esto ya termino ¿a qué me refiero con esto? claro nosotros en JeffNet éramos un equipo de 35 personas todos en nómina facturábamos aproximadamente un millón de euros al año pero éramos muy poco rentables ¿vale? y yo en JeffNet aprendí mucho tanto las cosas que se tienen que hacer en una agencia como las cosas que no se tienen que hacer en una agencia yo ahí aprendí que si nuestro objetivo es ganar dinero ¿vale? no tenemos que tener gastos fijos en personal ya sea en nómina o ya sea acuerdos que podamos tener o sea tenemos que colaborar con freelance y por proyectos y os digo por qué o sea no sé aquí en Tenerife pero en Barcelona el salario promedio bruto de un media buyer son 2.300 euros aproximadamente ¿vale? tampoco sé lo que cobráis vosotros por gestionar no sé la publicidad de Facebook al de un cliente pero imaginemos que estamos cobrando 600 euros al mes ¿vale? claro con un cliente no amortizamos ni mucho menos el coste del media buyer con dos clientes estaríamos facturando 1.200 euros versus un gasto de 2.300 de media buyer no rentabilizamos el proyecto con tres clientes tampoco estamos ganando dinero estamos perdiendo es con cuatro clientes que empezamos a ganar fijaros 100 euros con cinco clientes empezamos a ganar 700 con seis clientes empezamos a ganar 1.300 euros pero claro el media buyer este está llevando seis clientes este tío es humano llegará un momento que no puede gestionar más clientes a la que entre otro vas a tener que meter otro media buyer y ya vuelves a no ser rentable ¿vale? es con ocho clientes que empiezas a ganar fijaros 200 euros ¿vale? ¿qué pasa si vamos por proyectos? pues que siempre siempre ganamos dinero o sea sabemos muy bien lo que le cobramos al cliente sabemos muy bien lo que le podemos pagar a un tráfico no sé 200 euros o 300 lo que digamos imaginemos 200 euros le pagamos al tráfico por gestionar el cliente y nosotros cobramos 600 pues ya en el primer cliente estamos ganando 400 euros en el segundo estamos ganando 800 1200 euros para nuestro negocio 1600 euros con cuatro clientes o sea con cuatro clientes fijaros la diferencia de si tener a una persona en nómina que estamos ganando 100 euros versus una persona o una estructura por proyectos ¿de acuerdo? que estamos ganando 1600 euros por eso yo siempre os voy a recomendar repito lo que a mí me ha funcionado en Arts and Roll y en Arts and Roll la estructura ha sido básicamente esta ¿vale? si tenemos el objetivo de ganar dinero que es mi objetivo en Jeffnet teníamos otro objetivo en Jeffnet nuestro objetivo era crear una agencia tan y tan grande que viniera un Macan o viniera un Ogilvy y nos comprara ¿vale? que estábamos en ello estábamos en ello y estuvimos a punto de ello pero ese era nuestro objetivo pero ahí me di cuenta que eso no iba alineado conmigo yo me quería comprar un X6 ¿vale? os pido disculpas esto no no tendría que haberlo dicho vale estimación de resultados pues bueno básicamente si nosotros hacemos una propuesta al día de lunes a viernes estamos hablando de que presentamos 20 propuestas al mes quizás la tasa de conversión inicialmente no es de no es de un 70% igual es de un 50% pues bueno estaríamos cerrando 10 clientes al mes quizás el ticket medio inicialmente no son 2.000 son 1.500 pero bueno estaríamos facturando 15.000 euros al mes y aquí lo bueno está en la recurrencia estamos dando un servicio somos agencia servicio agencia digo recurrencia y Maji me mira por el tema de las membresías el cabrón claro bien bueno pues estos 15.000 euros siempre y cuando mantengamos esta tasa de retención del 80% estos 15.000 euros se van a ir acumulando y esto es lo que nos va a permitir pues vivir más o menos bien que entiendo que es un poco lo que queremos todos y ya está muchas gracias aplausos 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 Gracias.